¡Suscríbete al canal! Dios mío, como quiero jugar a estos juegos. Me muero por probarlos todos. Pero soy pobre y no puedo permitirme ni uno solo. Pues aquí tengo la solución para todos ustedes. Buenas a todos, aquí es Riven y hoy os presento en mi ¿Qué demonios es? Una cosa especial, no es un juego. Es The Humble Bundle, en este caso The Humble THQ Bundle. ¿De qué trata esta iniciativa The Humble Bundle? Básicamente cogen un puñado de juegos, normalmente suelen ser juegos indie o juegos móviles o juegos poco conocidos y te dicen, paga lo que quieras para jugar. A partir de un dólar puedes seleccionar la suma que quieres pagar. Como podéis ver aquí tienen algunas predefinidas. Le das a Custom, pones un dólar y perfectamente te dejan pagar un dólar por el juego. Por todos los juegos, de hecho. Encima puedes elegir qué suma va a los productores de los juegos, qué suma va a caridad, que encima puedes elegir entre varias. Y qué suma va al sitio web propiamente dicho. El caso es que esta vez se han pasado, se han pasado con los juegos que nos regalan. Regalan, bueno, venden. Nos venden el Saints Row The Third, correcto, el que acaba de salir hace poco. El juegazo que todo el mundo juega y graba. Darksiders 1, ya tiene unos añitos, pero es una pasada de juego. Metro 233, un juego basado en una novela rusa que es la hostia en cuanto a ambientación y jugabilidad. Raid Faction Armageddon, no tan bueno como los anteriores Raid Factions, pero también bastante decente. Y 3 Company of Heroes, el original y dos expansiones. Es una saga de estrategia en tiempo real de la Segunda Guerra Mundial de las mejores que se han creado hace años. Porque últimamente ya no hay tantos juegos de este género y estos son de los mejores. Como podéis ver, en el momento en el que lo estoy grabando, probablemente lo voy a subir unas horas después de grabarlo. Quedan 10 días para que acabe esta iniciativa. Así que creo que tendréis tiempo suficiente para poder comprar estos juegos. Hay una pega, una pequeña pega. Y es que para obtener uno de los juegos, el juego destacado, que en este caso es el Saints Row The Third. Tienes que pagar no la suma que quieras, sino una suma igual o superior a la suma media de pagos. Como habéis podido ver, aquí hay gente que ha pagado más de 1600 dólares. Y es típico en estos casos que la gente se ponga a competir un poco por ver quién da más. El caso es que ahora mismo, cuando estoy grabando esto, el precio medio es 5,67 dólares. No es mucho, no es para nada mucho para estos 7 juegazos, porque por separado te valdrían más de 100 euros. 100 euros contra 5 dólares no es nada. ¿Y cómo se paga? Se paga tanto por Paypal como por Facebook, como por Amazon Payments, como por Google, que también tiene su sistema de pago. Es completamente seguro, ya he comprado 3 o 4 packs de estos y nunca me han timado ni me han engañado en nada. He pagado la suma que pone ahí y he obtenido todos los juegos. ¿Cómo se obtienen los juegos? Por dos medios. O bien por descarga directa, o bien si eliges puedes obtener un código de Steam y lo metes en Steam. Y como podéis ver aquí en el Steam tengo el Saints Row The Third, el Red Faction que no lo he bajado aún. A ver qué más tengo. Darksiders, los 3 compañeros heroes que aún no los he mandado. No los he bajado. ¿Y qué otro juego me falta? No sé si me falta alguno. Pero básicamente veis que están todos aquí directamente. No hay ningún problema con eso y no me han timado nunca, como les digo. Nada más recibir el pago me mandan un email con los enlaces de descarga directa. Y te sale código Steam, dale al click y te sale el código, lo copias y pegas, lo pegas en el Steam y te sale. Has añadido el Humble Bundle Pack, primero añades estos 6 juegos y por separado te dan otro código para el Saints Row. Todos los juegos funcionan perfectamente, lo tengo comprobado. Y lo dicho, es completamente seguro. Y os lo recomiendo activamente y sobre todo por esta pequeña cosita de aquí, la caridad. Porque una de las caridades que hay, Child's Play, es una caridad muy buena. Y básicamente da el dinero que donáis, lo destina a la compra de juegos, libros y videoconsolas para niños enfermos en hospitales alrededor de todo el globo terrestre. Y creo que es una buena iniciativa para gente como nosotros que somos jugones. Porque está científicamente comprobado que los niños, si están enfermos, se recuperan más fácilmente que si se distraen de la enfermedad. Si están todo el rato pensando que está enfermo, un niño si piensa que está enfermo, no se recupera con tanta facilidad como un niño que tiene un videojuego o un libro o un juego de mesa y se distrae. Y en definitiva así se cura antes. Y creo que es una buena ocasión para, además de obtener nuestro beneficio en cuanto a juegos y en cuanto a horas de diversión, que aquí habrá muchísimas rosas, lo aseguro. Además ayudar a esos niños que están enfermos de lo que sea en un hospital y sin nuestra ayuda probablemente tardarían mucho más en salir de ahí y perderían meses o años de su niñez, de su infancia en un hospital. En vez de divertirse con otros niños o incluso jugar a videojuegos, están en un hospital luchando contra lo que sea, contra lo que luchen. Y creo que esto ayuda a esos niños. No será una suma importante, 5 o 60 dólares, pero pensad que somos casi 900 personas en el canal. Si 100 de vosotros pagáis esos 5 dólares, ya serían 500 dólares y eso bastaría para comprar 2 Play 3. Y 2 Play 3 serían 2 o más niños felices. Creo que vale la pena. Así que lo dicho, pasaros por la web hasta aquí, humblebunder.com, la dejaré en la descripción. Si tenéis Paypal, pues pagad por Paypal, sino pedidle la tarjeta a vuestros padres, es decir, que es una ocasión única. Explicadle la situación, si queréis pasarle este vídeo, porque creo que lo he explicado más o menos bien, de qué trata y que todo es completamente seguro. Yo he comprado varias veces, casi todos los bundles estos yo me los compro porque me parecen unas gangas brutales, porque ya os digo, todo esto en Steam mismo, si los buscáis por separado, os saldría por más de 100 euros. Y lo pagáis por 5 dólares, lo tenéis por 5 dólares. Lo dicho, si os ha gustado este vídeo, dadle un like y favorito. Si queréis saber más sobre estas cosas, pasaros por el foro. Y como siempre, suscribiros a mi canal, o como os plazca. Hasta la próxima.